Gracias compañero en control principal de Hablecomo, la televisión digital, así es, la dirección policial de investigaciones a través de varias unidades han capturado a tres personas, dos supuestos miembros de la pandilla 18 en el sector de los pinos y en el barrio del Guanacaste han capturado a una persona que gozaba de medidas y que lo encontraron nuevamente con con las manos en la masa como supuestamente miembro de la Mara MS-13. Comisaria, Zulay Ponce nos da más detalles de este trabajo que han realizado este día las autoridades policiales. Buen día Nelson, efectivamente este día la dirección policial de investigaciones con el acompañamiento de la dirección nacional de fuerzas especiales han realizado diferentes operaciones de allanamiento en varios sectores de la ciudad capital, uno de ellos se desarrolló en el sector F de la colonia Los Pinos, donde miembros del departamento de delitos contra la vida, mediante allanamiento le han dado detención a dos supuestos miembros activos de la estructura de la pandilla 18, a quienes se les vinculen al menos cuatro homicidios ocurridos en esta zona de la capital. Estas dos personas, un menor de 17 años de edad conocido con el alias del Oso, quien es pues paisa de esta estructura, el otro conocido como el niño de 20 años de edad, homie de esta estructura de la pandilla 18, a ellos se les ha encontrado en posesión de dos armas de fuego, un fusil Beretta calibre 5.56 y un revólver calibre 38, así como proyectiles tanto de calibre 5.56 como 38 milímetros, dos teléfonos celulares, los cuales estarán siendo enviados a los laboratorios correspondientes, al igual que las armas de fuego, para constatar la participación de las mismas en estos hechos de homicidios en los cuales se les están vinculando. Pero de manera pues preliminar estarán siendo remitidos por suponer los responsables de los delitos de portación ilegal de armas de fuego, de uso prohibido y de uso comercial, así como de tenencia de munición de uso prohibido. ¿Qué se conoce si ellos participaron en el asesinato del empresario Don Máximo Portillo, del hijo de Don Máximo Portillo? Bueno, dentro de las investigaciones que se le siguen a estos dos individuos de la estructura de la pandilla 18, pues se le vincula de igual manera al homicidio del hijo de este empresario del plástico en ese mismo sector de la colonia Los Pinos. La otra operación que se ha desarrollado este día, que es en el sector del barrio El Guanacaste, donde miembros del Centro Antipantías Transnacional también le han dado detención a un miembro activo de la estructura criminal de la Mara MS-13, este hombre de 40 años de edad conocido con el alias del mango y quien gozaba de medidas sustitutivas de la prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas. Al momento de la detención se le ha encontrado en posesión de seis envoltorios conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína, un arma de fuego tipo revólver calibre 38, así como 600 lempiras en efectivo, los cuales se presume son producto de la venta de este alucinógeno, por lo que este individuo estaría violentando las medidas sustitutivas de la presión de las cuales ya estaba gozando. De manera flagrante se le va a remitir, por suponerlo responsable, de los delitos de portación ilegal, de armas de fuego, de uso comercial y de posesión para el tráfico ilícito de drogas. De igual manera, anexando la violentación de las medidas de las cuales ya estaba gozando. Muchísimas gracias a la comisaria Zulay Ponce, que es la portavoz de la dirección policial de investigaciones en estas dos capturas que han realizado la unidad de delitos contra la vida en el sector de los pinos, en el sector F, en donde capturaron a dos supuestos miembros de la pandilla 18 y en el barrio Guanacaste, donde la sección de capturas antipandillas han capturado a esta persona que gozaba de medidas cautelares, supuesto miembro de la MS-13. Con este informe, compañeros, retornamos con ustedes, junto a John Edwards, al control principal.